Como defensor del pueblo veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el que participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Además, el respeto a las misiones humanitarias es una regla básica e inquebrantable del conflicto armado no internacional que permite que entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo puedan trabajar en la protección de los heridos, los secuestrados y enfermos con la única finalidad de garantizar sus más mínimos derechos. Lamentamos que una misión humanitaria dirigida a rescatar personas que estaban en poder de las disidencias de la FARC y que fueron entregados a un equipo encabezado por el Comité Internacional de la Cruz Roja fueran interceptadas por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN y se llevaran a las personas que habían sido rescatadas bajo el argumento de que pertenecían a sus filas. Este tipo de hechos no tienen antecedentes en la historia reciente de nuestro país. Además, contraría claramente el derecho internacional humanitario, pero aún más grave, un acto abiertamente desconocedor de las reglas mínimas que deben respetarse en un conflicto. Además de ser una violación del cese al fuego pactado con el Gobierno Nacional, se convierte en un mal precedente para quienes dicen estar dispuestos a negociar un proceso de paz.